Que de mis recuerdos Que si vuelve yo te repito No mi amor Los recuerdos no me dejan aceptar Te fuiste solo Y no era la hora mi amor Yo no quiero pensar más Todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más Como te fuiste de aquí mi amor Que de mis recuerdos no quiero Yo ni hablar Que ni una palabra voy a pronunciar Que si vuelve yo te repito No mi amor Los recuerdos no me dejan aceptar Te fuiste solo Y no era la hora mi amor Yo no quiero pensar más Todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más Como te fuiste de aquí mi amor Pam, 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 pam